¡Hola! ¿Qué tal amigos futboleros? ¿Cómo andamos? Antes de comenzar les quiero decir que si eres americanista de corazón, apoyes al canal, te suscribas, dejes tu like, tu comentario, actives la campanita de notificaciones para que te llegue día con día todo lo relacionado al club más grande ganador de México, las Águilas de la América. Y bueno amigos futboleros, ya hay noticias de la saga americanista de cara a la jornada 15, donde nos toca recibir en el Azteca a los zorros del Atlas, precisamente donde juega ahora el Renalgón. Y por fin buenas noticias amigos, sabemos lo mucho que estamos sufriendo con tantas lesiones, es increíble la cantidad de futbolistas que se están lesionando constantemente. Pero ya hay que pasar página al partido contra León, que desafortunadamente lo perdimos 3x2, ahora enfocarnos a lo que viene, también hay que verle el lado bueno a las cosas, ya que normalmente solo vemos lo negativo. También hay que reconocer que pese a todas las complicaciones, estamos siempre en la parte de arriba de la general, y también a seguir alentando a nuestro equipo a conseguir esos 9 puntos, ya que en mi parecer aún lo veo factible. Y bueno a lo que importa, Sebastián Cáceres y Emanuel Aguilera están listos para volver a la actividad, solo esperamos verlos en el Azteca contra el Atlas, y esto también para que empiecen a retomar. Ambos jugadores ya entrenan al parejo de sus compañeros, esa es una gran noticia, sin duda el Piojo está tratando de cuidar a los únicos jugadores que nos pueden ayudar en la central, como gente de más experiencia. Sin dejar de mencionar al joven Ramón Juárez, que estoy segura tendrá su chance. Yo creo que Ema y Cáceres no nos van a decepcionar, y mostrarán otra cara al Club América en la jornada 15 del Guardianes 2020. Y otra de las buenas noticias es que Memo Choa ya recibió el alta médica, recordemos que Memo sufrió un desgarre previo a disputarse el Clásico Joven, donde obligatoriamente Oscar Jiménez tuvo que asumir la responsabilidad de cuidar el arco del ave. Jiménez lo ha hecho bien, pese a los 3 goles que recibió contra León, pero hay que mencionar que en ese partido jugamos sin centrales. Anteriormente se comentó que Memo estaría fuera de actividad por lo mucho un mes, pero para sorpresa de todos, el mexicano recibió el alta médica el día de ayer miércoles, tanto que ya entrenó al parejo de sus compañeros. El guardameta podría ser convocado por el piojo para salir a la banca en la siguiente jornada, aunque lo más razonable sería guardarlo una semana más. Pero esto también ya se verá este fin de semana, lo que sí es una realidad es que Oscar Jiménez estará de titular contra el Atlas en el Azteca. Y bueno amigos futboleros, cerramos el Notiagi con el tema del mexicano Mauro Lainez de 24 años, quien estuvo cerca de llegar al nido en el mercado pasado, pero con el tema de la pandemia muchas cosas se desbalancearon y no se pudo avanzar en las negociaciones. Ahora nuevamente Mauro vuelve a sonar para llegar a las águilas de la América. De acuerdo a la información de Jonathan Peña, el jugador de Cholos quiere llegar al nido, así que de este modo esperamos que en Coapa se pongan las pilas, puesto que el centro campista está con deseos de llegar a la casa de su hermano Diego Lainez. Hasta el momento esto solo es un rumor, pero esperamos que con los días esto agarre más fuerza y sea Mauro Lainez una de las contrataciones para diciembre próximo y lo mejor es que es mexicano y encajaría perfectamente en una de las zonas en donde más estamos sufriendo. Y bueno amigos futboleros, eso ha sido todo al momento, espero que la información haya sido de su agrado, esperamos también seguir mejorando. También les pido que apoyen al canal, se suscriban, que es gratis, dejen su like, su comentario, activen la campanita de notificaciones para que les llegue día con día toda la información de las águilas de la América.